Hemos estado perfilando los presupuestos para el año 2015 y me gustaría destacar que hemos dedicado una parte importante del presupuesto a inversión en la ciudad. Esto se debe básicamente desde luego a la contribución que han realizado los ciudadanos y ciudadanas de Castellón durante estos años, a la buena gestión que hemos hecho el equipo de gobierno y estoy satisfecho en cuanto a que hemos podido incrementar en un 40% el dinero que podemos invertir en la ciudad que generará más puestos de trabajo, generará más actividad económica y llegará casi a esa cifra de 10 millones de euros que dedicaremos para invertir en nuestra ciudad durante el año 2015.